Conectándonos. Con Gabriel Arceo, nuestro invitado de hoy. Buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal? Hola, Alexander. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Qué tal todo? Muy bien. Veo que estás muy arropado. Tienes mucho frío. Muy pega, muy pega. Vale. Muy bien. Estamos en el programa Los Influencers y tenemos como invitado a Gabriel Arceo, un productor joven, muy productor de Venezuela, que está radicado aquí en Madrid. Bueno, hablaremos un poco con él de todos sus proyectos y todas las metas que quiere lograr dentro de sus planes, dentro de esta profesión que es la producción audiovisual. Pero antes, quiero hacer mención de que nuestro invitado está aquí, gracias a su padre, que era el invitado principal. Y ha cedido este espacio para que su hijo esté con nosotros. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias. Y sí, sí, mi padre me cedió este espacio porque, bueno, los dos trabajamos juntos al final en Ant Producciones. Y, bueno, como yo soy el encargado audiovisual de todo lo que es nuestra productora, dijo, te toca. Vale. Háblanos un poquito de ANT Producciones. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se da este proyecto? ¿Y cuáles fueron los motivos? Mira, ANT nace hace ya tres años. Ok. Nació como, o sea, es una asociación cultural. Y nace como, estábamos buscando hacer teatro más que todo, ¿vale? Sobre todo mi papá. La idea fue mi padre y un socio que era socio de nosotros, que se llamaba Jonathan. Y nació como eso, como una idea para hacer teatro, ya que nosotros en Venezuela teníamos una academia, teníamos muchos años trabajando allá. y al admirar aquí a mi padre, pues, decidimos hacerlo oficial, intentarlo, pues, como tal, aquí. Claro. La idea de ustedes es en el mundo del teatro, que es donde tú has crecido prácticamente rodeado de la actuación y que tu padre también desarrolla esta actividad. Exactamente. Y una vez estando aquí en Madrid, ¿también tienen esa idea de hacerlo? ¿Pero cambian los planes? Sí. A ver, hicimos muchas obras de microteatro. Estuvimos mucho tiempo haciendo microteatro. Y después, por cosas del destino o de la vida, por así decirlo, decidimos apartar un poco el teatro, aunque seguimos haciendo obras de teatro. Es más, el año pasado estuvimos produciendo una obra, que se llamó Este es el final, que fue muy gracioso porque trataba de una pandemia que encerraba a toda la gente en un edificio y no había pasado nada de esto, ¿vale? Casualidad, ¿no? Sí, sí. Es más, no pudimos terminar la temporada justamente porque empezó la pandemia y nos tuvimos que encerrar. ¿Más de bien? Sí, sí. Fue bastante curioso. Bastante curioso, de verdad. Sí. Eh, eh, dime. Ya, y nada. Y después salió hacerlo todo audiovisual. Empezamos a comprar equipos. Ahorita tenemos todos unos equipos audiovisuales con nosotros. Tenemos nuestro espacio de Ant, que es un estudio. Nosotros lo transformamos en un estudio, en un ensayo, para que la gente también pueda ensayar aquí. Y nació como ya, ahorita estamos más que todo en la parte audiovisual, que es la que manejo yo. Pero bueno, también el teatro no se descarta. Es más, para el próximo año, que estemos un poco mejor con las salas. Esperemos, porque yo soy muy fan del teatro. Me encanta mucho el teatro. Y bueno, yo tengo referencias de la persona que nos ha remitido para que nosotros pudiésemos tener este live. Claro. Que me ha dicho de que ustedes hacían teatro aquí en Madrid. ¿Ustedes tenían alguna sala específica? ¿Hacían esa presentación en algún sitio específico? No, mira, nosotros nos llegamos a presentar en la antigua Sala Tú, nos llegamos a presentar en Escondite Teatro, que es una sala que lamentablemente ya no está. Teatro de las Aguas, en el Off de la Latina. Hemos estado en varias salas. O sea, no tenemos una sala así como tal. No hay una sala específica que sea particular. No, en Tapas Teatro también nos estuvimos presentando. Pero no, nosotros, a ver, la sala, en verdad, al final la que nos agarre la obra, la que nos permita presentarnos. Pero bueno, con este al final estuvimos en dos. Y nos fue bastante bien, la verdad. Aparte, el problema de la pandemia, lo único malo. Vale. Después de la pandemia, ¿ustedes ven retomar esta actividad del teatro? Mira, lo intentamos. ¿Cómo lo van a intentar? Justamente después de la pandemia estuvimos en el Teatro de las Aguas. Ok. Y estuvimos cerca de un mes, ¿vale? Sí, es verdad que con el tema este de que es limitado el aforo, todo esto es un poco complicado. O sea, la verdad es que hace que las cosas no sean tan fáciles de hacer. Pero bueno, ahí sale la parte audiovisual que sí nos ha salvado, porque la parte audiovisual como que no se ha tocado tanto, es más íntimo. Nosotros al final aquí hacemos sesiones de fotografía o un videoproducto, estás tú solo o dos chicas más y ya está, ¿sabes? Vale. Ahora, volviendo al tema de tu padre, que me pareció bastante curioso. Tu padre en Venezuela compartió teatro con personalidades que nos podrías nombrar. Uf, guay, qué miedo. Con mucho, me imagino. Paíso mucho teatro, ¿eh? O sea, guau. Es que nosotros estuvimos, mira, nosotros, yo te digo, estoy sincera, nosotros estuvimos, yo estoy haciendo teatro desde los seis años, ¿vale? Más o menos. Ok. Y mi padre, ¿qué no dirigió mi padre? A ver. Mi padre dirigió colegios, mi padre después estuvo en la hermandad gallega. Ok. Estuvimos en la hermandad gallega, teníamos un grupo juvenil ahí. Después estuvimos en Santo Tomás de Villanueva, que era mi colegio, ¿vale? Ok. Formamos una compañía que se llamaba Cuatro Escenas Musicales. Y estuvimos en festivales, no sé si te suena el festival del Celar, que... Sí, me suena. Desde hace muchísimo. Muchísimo. Bueno, yo puedo, puede ser, yo tengo 50 años, bueno, te creas, por ahí. Bien. Ahora, Gabriel, ahora con lo que está sucediendo, que me estás diciendo que se han ajustado a la situación, ¿no? Y han tenido que renacer en la parte de la producción. Sí. Actualmente, como productor, ¿qué es la actividad que más sale ahora dentro de este trabajo? Mira, yo creo que la actividad que más sale, que más sale son los bugs fotográficos, porque sobre todo los actores se quieren renovar mucho la imagen. Claro. A nivel audiovisual, aunque no lo creas, no se ha muerto mucho. O sea, hay que entender que como hemos como que mutado a las redes sociales, se necesita más contenido para las redes sociales. Claro. Al necesitar más contenido para las redes sociales, pues ya no basta que lo hagas tú solo con un móvil. Se busca que haya profesionales atrás que lo hagan. Claro. Entonces, sí es verdad que nos está saliendo mucho de eso. Nosotros ahorita hicimos un trabajo para una gente que está haciendo cosas de personas y necesitaban videos porque, claro, ya no pueden ir a los lugares. Entonces, necesitan videos para poder... Entonces, nosotros lo estamos editando. Te diré que a nivel audiovisual, más bien no es que nos esté yendo mejor, pero no nos está yendo mal. En cambio, a nivel de teatro, si se ha notado un... Claro, yo creo que entre las dos cosas, lo de teatro tendría que esperar un poco más de tiempo, que se normalice, que pase la pandemia en su totalidad, para que esta actividad y este arte vuelva a resurgir como lo que siempre ha sido. Y ahora, en la parte de los audiovisuales, en la parte de la producción, ¿tú consideras que las redes sociales son importantísimas para el trabajo que tú estás haciendo? Sí, sí. ¿La gente cree en las redes sociales y cree en la producción audiovisual? Sí, yo creo que sí. Mira, las redes sociales están cambiando todo. Se nota muchísimo. Está cambiando el mundo. Sí, sí. Si tú te metes a un restaurante, o sea, si tú ves los restaurantes, si tú ves cualquier persona ahorita que quiera venderse un poco, el nivel de fotografía, el nivel de video, cada día está más alto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces creemos que por tener un iPhone, cualquier cosa, podemos hacer cualquier cosa. Y para eso hay profesionales y se están contratando cada vez más profesionales para ello. Porque no es lo mismo que te tome una foto tu amigo a que te la tome alguien que sabe de composición, que sabe dónde te pones la cámara, cómo ponerla, cómo editarla. Eso lo entiendo perfectamente. Ya, ya. Es un mundo nuevo que está abriendo muchos campos, o sea, está abriendo un campo nuevo de yo creo que de profesión. Pero simplemente los audiovisuales, o sea, el ámbito audiovisual está mutando ahí. Y ya está. Claro, sí. Vamos, yo creo que las redes sociales están absorbiendo un poco de cada cosa que antes eran independientes, pero ahora las redes las están absorbiendo y las están llevando a un solo plano, que es este trabajo que es tanto el audiovisual, el fotografía, el marketing, el community manager, el experto en redes sociales, porque todo ese trabajo que ustedes hacen tienen que ir agarrado con un profesional que también sepa de redes sociales, que sepa canalizarlo, que sepa llevar, y que sepa ese producto que ustedes hacen, sepa también venderlo en las redes sociales. Eso yo me imagino que es lo que ustedes hacen actualmente. Sí, nosotros, mira, nosotros en nuestro equipo, a ver, yo tengo un equipo gigante detrás mío, o sea, no soy solo yo. Yo tengo chicos que se encargan de la fotografía, yo tengo chicos que se encargan solo de los videos, tengo un chico que hace unos logos, que es el que no hace los logos de nosotros, que también lleva redes sociales. O sea, Y tratamos de mostrarle al cliente o a la persona, mira, tienes aquí un paquete completo, no te tienes que encargar de nada, simplemente de darnos a nosotros información, nosotros venderla. Y es eso, o sea, el mundo visual ha mutado a eso y está muy bien, o sea, es otra área que tocar y ya está. Eso sí, hay que aprender mucho, el mundo de las redes sociales es una locura. Sí, te lo comento porque hace unos minutos estuve conversando con Luis, que es el manager de Mirla Castellano, hace un ratito, y él me estaba comentando a través de la línea telefónica que él también, a pesar de ser una persona que ha tenido 30 años llevando la carrera de Mirla Castellano, se ha tenido que actualizar tanto en las redes sociales, ha tenido que agarrar cursos para poder saber cómo se maneja un Instagram, cómo se maneja un Facebook. Sí, él dice que es el trabajo de hoy en día, aprender a trabajar en las redes sociales y que su trabajo se tenga que adaptar a esta nueva modalidad. Igual como lo están haciendo ustedes y como lo hacemos muchos, yo como peluquero hago un trabajo, busco el mejor ángulo del cabello para tomar una foto y proyectarlo en las redes sociales, es que eso es así. Gabriel, dentro de todo esto, ¿qué edad tienes? Vamos a sabernos la edad para que nuestros seguidores sepan con quién estoy hablando. Yo tengo 29 años, tengo 29 años. Vale, nada más. Dime. Ahora, con esta edad que tú tienes, ¿tú crees que estás logrando buscar una meta dentro de tu carrera profesional o cuál sería esa meta que todavía esperas conseguir? Mira, a ver, mi meta es hacer cine. Yo soy fanático de las películas, mi meta es ser director de cine, pero sí es verdad que, bueno, uno va mutando sobre todo porque te vas dando cuenta que, yo siempre lo he dicho, para ser director de cine o para que tengan la oportunidad de hacer una película, tienes que ser, no sé, viejo, ya está. Porque si no, joven, es muy difícil. Es así, ¿no? Es así, es bastante complicado. Pero bueno, sí es verdad que me gusta mucho la parte publicitaria. es bastante interesante cómo vender algo a nivel audiovisual. Me nutre a nivel de planos, a nivel de composición. Entonces, no me quejo, no me quejo, la verdad. O sea, yo creo que voy por buen camino. Estoy formando, estamos formando nuestra productora, somos gente muy joven la que está atrás de nosotros y por ahora no me puedo quejar de nada. Y dentro del mundo cinematográfico, ¿qué trabajos has hecho? ¿Un cortometraje? Yo he hecho, a ver, yo tengo ya cuatro cortos atrás mío. El último que hicimos lo hicimos en esta sala, ¿vale? Que se llamó Maguella, que era de las leyendas vascas. Y convertimos esta sala, esta sala tiene, es muy pequeña, tendrá 30 metros, mucho espacio para poder utilizarse, ¿vale? Y nosotros convertimos esto en un bosque y fue espectacular. Ahorita, el próximo año, vamos a hacer otro cortometraje que se llama Billete de Día, que es una obra de teatro que habíamos escrito nosotros hace unos años, que lo escribí yo con mi chica y tenemos pensado hacer lo que se llama un cortometraje con él y pasarlo por festivales. Uno va aprendiendo, uno va aprendiendo que, bueno, tienes que ir a pagar la distribución, tienes que ir poniendo más dinero. El mundo visual es sumamente caro, eso sí, es así. Lo sabemos, lo sabemos. No por menospreciar el teatro, porque para nada yo vengo del teatro, pero el teatro yo siempre he dicho que es tener un poco de imaginación, actores, unas tablas, ya, ya por ello. Adovisual no es así, Adovisual necesitas un buen equipo, necesitas unas buenas cámaras, necesitas permisos, necesitas, es un poco más cuesta arriba, pero bueno, si es lo que te gusta, como a mí, yo soy un apasionado de mi carrera, no te importa, la verdad. Sí, yo cuando estuve en la televisora de unos actores que ya no existen, en Bergen Cimeto, te estoy hablando, hace muchísimos, muchísimos años, a mí me dio el gusto de estudiar audiovisuales a nivel ejecutivo, que es la parte que yo me encargo, de la captación, de la organización, de la postproducción a nivel de montaje y de guiones, pero si te comento que dentro de mis amistades está una persona que se llama David Colina, que también hace tu trabajo, que fue mi director en mi programa de Venezuela, fue mi director, y nos encontramos un día aquí por mucha casualidad y decidimos hacer lo que hacemos todos los años, que es el video de Navidad, que no sé si lo has visto, que lo hacemos todos los años, vale, lo hacemos todos los años, es un buen colega de tu área, que me gustaría que algún día lo conociera, porque puede intercambiar muchas ideas, y actualmente él está haciendo una serie que se llama Los Narcos en Madrid, está haciendo una serie, sí, sí, está haciendo una serie y de aquí le envío saludos a David, si nos está viendo y si no nos verá luego. Dentro de todo esto, sé que este mundo es costoso, como lo dices tú, el mundo de la producción audiovisual, la cinematografía, es un mundo bastante costoso porque también lo escucho de él, lo que le ha costado, lo que ha invertido para poder terminar esta serie que se llama Los Narcos. Dentro de todos estos proyectos, ¿cuál es tu visión en el futuro? Gabriel, ¿qué es lo que miras y qué es lo que buscas en el futuro? Yo, mira, tener una productora, yo con tener una productora audiovisual que yo pueda hacer mis propias películas donde tenga un poco de libertad creativa, eso para mí sería el futuro perfecto, perfecto y es lo que pretendo hacer, o sea, yo pretendo que a día vaya creciendo un poco más, que en el futuro ya va a venir este corto otra vez, o sea, sigamos haciendo más cortos, sigamos haciendo series, sigamos, en el mundo de la publicidad, que es lo que realmente da dinero, porque eso es otra cosa que la gente debería saber, el mundo cortometraje es una ruina en el buen sentido, o sea, es un dinero que tú inviertes para no recuperar jamás, al menos que te ganes un premio en un festival y pago, y pago, que es muy complicado, es complicado recuperar la inversión de un cortometraje, entonces yo pretendo tener una buena productora, o sea, yo lo que quiero es hacer películas que sobre todo tener la libertad creativa porque eso es complicado, sé que me va a costar, estoy hablando de años y años y años y años y años, pero esa es mi meta, esa es mi meta. Bien, Gabriel, para terminar esta primera parte, que es la parte profesional, la parte de emprendimiento, ¿quieres agregar algo con relación a todo lo que hemos hablado o si nos ha escapado algo que quisieras también mencionar? Bueno, nada, que, a ver, que el mundo de lo que estamos hablando, el mundo audiovisual y el del teatro debería estar muy más unido, la gente a veces tiende a a separarse el teatro con el audiovisual y no me parece que sea lo correcto, o sea, yo siempre he dicho que por lo menos por un actor donde aprendes en el teatro y después que se vaya al audiovisual y eso es algo que a veces la gente, mundo audiovisual, soy mundo audiovisual, mundo teatro, soy mundo teatro y es una pena. Qué lástima. Bueno, te digo algo, aquí en España te informo de esto, hay muchísimos, muchísimos artistas y actrices venezolanas que están, así como yo estoy agrupado en un chat con doscientos y pico de venezolanos y que tengo doscientos treinta grupos de whatsapp por toda Latinoamérica, no me preguntes con qué tiempo, pero sí, sí los tengo. Aquí también hay, aquí también está, hay muchos artistas venezolanos que siempre converso con ellos porque también le colaboro con el Teatro Zoom, ¿sabes qué es la organización Teatro Zoom? que es una plataforma de teatro online. Qué guay, no sabía. Sí, no lo sabía, bueno, te pondré en contacto con Caterina Cardoso y Nole Arteaga que son las empresarias que llevan esta plataforma de Teatro Zoom, es teatro, teatro como tal en plataforma online. Qué guay. Por eso es que cuando me hablaste del teatro dije, bueno, le tengo que mencionar esto porque a tu padre le va a interesar muchísimo, le va a interesar muchísimo. Les pongo después en contacto con Caterina Cardoso para que puedan entablar ustedes algún tipo de ideas o cosas que ustedes sepan del mundo del teatro. Y bien, una vez que ya hemos terminado esta primera parte, Gabriel, vamos a entrar un poco a la parte ya más personal, ¿verdad? Y mi primera pregunta en esta segunda parte es, háblanos un poco de cómo salieron de Venezuela, cuándo llegaste aquí, cómo fue esa salida, fue obligada o fue organizada o fue preparada, explícanos un poco. Wow, a ver, yo, esta mi séptimo invierno aquí, ¿vale? Llevo, voy para siete años en España. Yo fui el primero en irme de mi familia. Yo me voy de Venezuela justo en las manifestaciones del 2014. Yo me voy, yo decido que no, que aquí no íbamos por ningún lado y senté a mis padres y les dije, si ustedes me ayudan, yo marco, o sea, yo soy el primero en irme. Y me vine a España sobre todo por el tema de papeles. Mi mamá desde muy pequeño nos puso con la doble nacionalidad, algo que tenemos que agradecerle siempre. Era bastante pesada con eso de, y nosotros nos sabíamos para qué íbamos a usar la doble nacionalidad. Ya se dieron cuenta. Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, vinimos aquí porque, como te digo, el tema de papeles era más fácil. Yo siempre he dicho que donde quería estar era un lugar donde yo pudiera estar tranquilo a nivel de lo que es papeles. Y me vine yo primero, después se vino mi madre, después se vino mi hermana y su esposo y después de último, el último en venir fue mi padre. El último en venir fue mi padre que, bueno, tuvo que arreglar cosas allá. El primer año fue muy duro, la verdad lo tengo que decir, el primer año siempre cuesta acostumbrarse un poco a España. Ya después, yo hoy en día puedo decir tranquilamente que España es mi hogar. O sea, yo estoy muy, muy a gusto aquí. Pero muchísimo. O sea, bueno, mi chica es española, yo estoy, o sea, desarrollado totalmente. Sí, sí, o sea, si te soy muy sincero, a ver, ya son siete años, sí es verdad que solo la adolescencia la vivía ya a los 20, bueno, adolescencia, un poquito más, pero yo apenas me gradué me vine, entonces no pude tampoco ver la parte de tratar de conseguir parte de mi, de lo que es audiovisual allá en Venezuela. Claro. Vale, sí es verdad que justo antes de venir me ofrecieron una vez hacer una, ay, que me acuerdo, una película del gobierno y dije que no. Ah, ok. O sea, para más estaba en plenas manifestaciones y dije, lo siento, pero esto no va conmigo. Ya. Pero sí es verdad que no me arrepiento, yo no me arrepiento de nada haberme venido, de nada, o sea, soy muy feliz en España. Eso me alegra muchísimo, porque lo importante es que te estás desarrollando, estás abriéndote un camino profesional, ya es como lo que escuché, estás haciendo una vida junto a tu novia que más adelante, bueno, vendrán otros planes y tu sueño es seguir aquí como un gran productor, un gran director, que lo he escuchado y es lo que he visto que has dedicado esas palabras a ti mismo, que es lo que quieres hacer en tu futuro. Sí, no, no, yo estoy muy claro que mi futuro es España, hombre, me gustaría de repente, si Dios quiere, terminar en Hollywood, pero eso ya estamos hablando de palabras mayores. Bueno, pero vamos, mira, hay algo muy importante, Gabriel, que yo creo que debemos estar claros, los sueños nunca se deben reprimir y más que todo cuando tenemos esa ilusión de que podemos llegar a algún sitio, eso yo creo que es lo más importante de nosotros. Exactamente. Yo, como ya estamos entrando a un área un poco más emotiva, yo te voy a hacer una pregunta que es la pregunta de rigor que le hago a todos los invitados, ¿vale? Entonces, tú te lo quieres, te lo piensas, lo analizas, tú puedes responder lo que tú quieras y de la manera que tú quieras. Y la pregunta es la siguiente, si tú tuvieses que realizar una película dedicada a Venezuela, ¿cuál sería el nombre y el contenido? Mira, lo tengo muy fácil, hay una historia, mi abuelo escapó de la guerra civil española, ¿vale? Y me llama mucho la atención que mi abuelo haya escapado de una dictadura de derechas y ella ha escapado de una dictadura de izquierdas. Ese sería mi tema, o sea, la unión que hay entre él y yo es una cosa que algún día contaré, porque hay una historia muy bonita detrás de mi abuelo, y es una historia que quiero contar, o sea, eso que me estás preguntando ya lo tengo pensado desde hace mucho tiempo, porque quiero contar lo que es la inmigración de ambas partes, de ambos extremos, porque son los dos extremos, tanto la derecha como la izquierda, quisieron que una generación de la misma familia hayan escapado y eso me parece sumamente hermoso. ¿Cómo llamarla? Te soy sincero, todavía no lo tengo, pero sí es verdad que la historia algún día la contaré, algún día diré esa historia, porque me parece muy interesante. Has dado una respuesta que no fue tanto para pensártelo, y en verdad ya creo que la tenías justamente para respondérmela, pero es cierto, es cierto, lo que has dicho es bastante emotivo, eres una tercera generación que sabe de la historia de dos inmigraciones, tanto de tus padres y tú y también de tus abuelos, es una historia que de verdad se debería contar, se debería contar, porque son muy pocas las historias que he escuchado de esto, te lo digo desde ya, dos inmigraciones dentro de una misma familia por ambos episodios tan distantes que no nunca había escuchado, pero sí es cierto, puede ser, es así. Y que son dos extremos, hoy en día no, lamentablemente si estamos mal de un lado del izquierdo nos vamos para la derecha y si estamos mal de derecha nos vamos para la izquierda y es como que los extremos en ningún momento de la historia han sido buenos y la prueba la tenemos justamente en Venezuela, hay muchos inmigrantes como yo que sus abuelos escaparon de una de una dictadura de una dictadura y nosotros estamos escapar de una dictadura de izquierda, es lo mismo, al final los extremos se alcanzan. Espero tener yo cuando tengas el nombre y cuando vayas a hacer esa producción tener yo el nombre del cual vayas a hacer este trabajo de esta producción, de verdad que te lo deberías pensar allí en el nombre, ahí es donde te lo vas a pensar. Créeme que es una historia que tengo hace mucho tiempo ganas de contar y algún día la contaré, hay que tener tiempo y... Si las personas te quieren contactar, ¿cuáles serían los enlaces, las redes sociales o teléfonos para que te pudiesen contactar bien? Lo más fácil en producciones, en la cuenta que estamos utilizando hoy es lo más fácil, ahí estamos tanto la parte de lo que nosotros tenemos una sala donde la alquilamos para que la gente pueda ensayar, tenemos un estudio fotográfico para que la gente lo pueda alquilar también, tenemos ahí nuestros servicios audiovisuales, todo lo que hacemos, nosotros nos mandan muchos guiones, intentamos responder a todo el mundo, ¿vale? Porque siempre hay ideas buenas sobre todo para hacer teatro y Ant, o sea, yo creo que Ant, en las redes sociales de Ant, ahí están los correos, ahí está la página web, no hay mejor lugar para nosotros contactarnos, que ese. Bueno, yo igual, cuando vaya a editar el programa, colocaré en la pantalla todas las redes sociales que se puedan contactar con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Y bien, ustedes van a poder ver este programa diferido a través de nuestro canal de YouTube, Los Influencers, también se va a ver en Latinoamérica, en los casi 230 grupos de WhatsApp que transmitimos todos los días con las noticias de Noticias Iberoamérica y nuestros canales de noticias en Facebook y en Telegram de Noticias Iberoamérica. Muy bien, Gabriel, un placer haberte tenido, saludos a tu padre, saludos a tu padre y damos un mensaje de despedida para finalizar este programa. Mira, que sobre todo para la gente que está emigrando, que estamos llegando a un país nuevo, sé que es un país diferente, sé que son cosas diferentes, pero vale la pena, vale mucho la pena, hay que abrirse un poco el mente, hay que entender que bueno, aquí las cosas se hacen diferente, que hay otra manera de hacer las cosas, pero que vale la pena, si más bien lo sumamos y no lo restamos, vamos por buen camino. Muy bien, Gabriel, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa, en Los Influencers y estaremos pendientes de este programa para llevárselos a todos ustedes. Muchas gracias, Gabriel, saludos a tu padre y nos estamos viendo muy pronto en el canal de YouTube. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!